Hola a todos, yo soy David Flores y te doy la bienvenida a una nueva sección de Invemanía llamada País Cripto, donde exploraremos y analizaremos juntos la situación actual del blockchain y el mercado de las criptomonedas en nuestros países. Todo con el mismo nivel de investigación acostumbrado y en compañía de grandes invitados quienes nos darán sus impresiones sobre lo que está sucediendo localmente en términos de proyectos de emprendimiento, últimas noticias y oportunidades de inversión en la región. Así que te invito para que nos acompañes en cada entrega para que conozcas la movida de esta fantástica revolución en nuestros países. Nos vemos muy pronto en una edición más de País Cripto. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!